¿Sabe usted cuáles son esos primeros auxilios que debe tener en cuenta a la hora de sufrir una quemadura casera? Es importante rápidamente aplicar agua fría para que el frente de quemadura no siga creciendo. Para la persona que le cae aceite hirviendo en la cara, que es como digamos de las quemaduras más comunes, también aplicar bastante agua. Sí, aplicar abundante agua, porque además según el dermatólogo Álvaro Tobar del Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, cuando una situación como esta se presenta en los niños, el riesgo es mayor. En los niños las quemaduras son más peligrosas porque la superficie corporal comprometida puede ser de mayor porcentaje en los niños. Entonces es importante que no creamos en mitos. A veces pensamos que aplicarnos productos caseros como tomate, aceite y hasta café pueden mejorar la irritación de nuestra piel. Sin embargo, mucho cuidado porque no sabemos qué tanto estos productos caseros pueden afectar nuestra piel. No es bueno aplicar tampoco aceites, tomate, incluso hay gente que aplica cebolla. Esto no debe ser porque incluso podemos contribuir para que haya infección en la quemadura. Y mucho cuidado para quienes en estos casos recurren a la milagrosa planta de sábila. La sábila, por ejemplo, piensan las personas que los cristales son refrescantes, pero lo que sucede es que a veces se producen alergias a la sábila y están complicando las cosas. De acuerdo con el dermatólogo, las lesiones más comunes ocasionadas por esta clase de quemaduras se presentan en las manos y en la cara.